Divina, Cami, divina. Divina la voz, divina la canción también. Muchísimas gracias. Súper, súper linda. Obviamente la vamos a escuchar el 5 de septiembre, esta canción, ¿no? Obvio, obvio que sí. Sé que, bueno, tenés muchos seguidores en tus redes. Quiero como el ambiente así como un poco como... Sabemos que tiene muchos seguidores. Como duros escuchándote. Vamos a, en realidad, como descontracturar un poco, porque se quedaron todos como escuchando la voz de ella, que es hermosa. Tengo preguntas de redes sociales, que en realidad es como para conocerte un poquito más. Obvio. Es una pavada. A ver, ¿qué foto tenés en tu perfil de WhatsApp? Otra idea. No sé, no sé. No sé, como una foto como de mi cara, creo. No sé. Perfil, literalmente perfil. Perfil, perfil, perfecto. ¿Sos de poner el visto en el WhatsApp de repente? Muchísimas. ¿He visto a mucha gente? Mucho. De hecho, es lo que más me alega a todo el mundo. Me odian, ¿o no? Me odian por eso. Lalo me odian. Clavaste el visto, ¿no? Siempre. O sea, ando con el martillo clavando vistos por todas partes. Mi mamá siempre es como, por favor, dime que estás viva, porque se asusta. Pero porque tenés muchos mensajes, a lo mejor, ¿o no? No sé, como que no soy de responder, como me da, ya como, ya deben saber que soy bien, como que lo asumo. Soy muy mala hablando de WhatsApp. Prefiero que la gente me llame. Me gusta mucho cuando me llaman por teléfono. Antes de subirla. ¿Qué hater? Siento que la gente va a crecer, pensar que soy hater. Y hace así, la vas a hacer así como. Le juro que no lo soy. No soy hater. ¿Cuántas fotos te sacas antes de subirla? Muchas, muchas. ¿Pero poner el promedio 20? Y depende igual, porque siento que la selfie es distinto a cuando alguien te está sacando la foto. Cuando alguien te saca la foto da vergüenza, porque pasa gente y porque te da vergüenza pedirla a la otra persona y sacame una más. Entonces, todo depende de si es selfie o foto normal o quién te está sacando la foto. Si es tu amiga, tu amiga te va a sacar 500 fotos. Si es tu novio, por ejemplo, mi novio odia, odia con su vida sacarme fotos. No lo soporto. Porque él dice que es mal fotógrafo. Entonces, y es verdad. Y es verdad. Me corta aquí. Me corta aquí. Aquí. Y vos te sentís pelado a mi vino. Y yo sé con él. ¿Pero por qué me cortas la mitad de la cara? O como aquí. Corta. Entonces, depende de la persona, son niños. Depende de la persona. Perfecto. ¿Sos de bajar una foto, un video, si no llegas a la cantidad de likes que esperabas? Nah. No. Hay gente que hace eso igual, ¿eh? Hay gente que dice, ay no, poquitos likes y la baja. No. No, no soy de bajar fotos generalmente, ni video. Y los cámaras se miran así como él. Él lo hace. ¿A qué cosas solés darle like? ¿Cuál fue tu último like, por ejemplo? No tengo idea, qué difícil. No sé, le doy like. Sigo hartas porque creas como de arte, generalmente. A mis amigas siempre le doy like y les comento. Amo comentarle a mis amigas porque comento chistes internos que nadie entiende. Perfecto. Y las pongo súper incómodas y eso me fascina. No sé cuál fue mi último like. Sí sé que no soy. Hay gente que es como, como, como digo, para no decir algo feo. Como que son como, decílo feo, no pasa nada, ¿eh? Se puede. ¿Cajados? Con los likes. Como que no les gusta dar likes. Mezquinos. Mezquinos, gracias. Mezquinos, mezquinos. Porque voy a decir como otra cosa, pero sí. Como que son mezquinos con los likes. Como que no les gusta dar like, entonces dan como un like. No, yo no, yo. A todo. A todo. Y corazón, 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 sí. Ah, me gusta, me gusta. ¿Quién te gustaría que te siga y que todavía no lo hace? Puede ser alguien muy conocido, un actor, una actriz, un cantante, una cantante. Qué día, qué suene eso. O sea, que fue lo imposible, puede ser imposible. Me encanta John Mayer. Lo amo. De hecho, lo hubiera ver a Nueva York. Lo amo, demasiado. Perfecto. Para que te siga. Ay, te amo. Ay, te amo. No, no, hay otra lista que me gusta mucho que se llama Miguel. También me gusta. Es angloso, sí. Ay, no sé. No sé. Ahora, en este momento, no se mide nadie la cabeza. ¿Y algún latino? No sé. Soy pésima para este juego. La gente en su casa como, uy, qué aburrida ella. No, no, de verdad que no. Como que no tengo ningún... Nadie en ese minuto latino. Que no. Ah, no pasa nada. Ya, perdón, perdón. No pasa nada. ¿Cómo te llegás con los haters? Buena onda. O sea, pero te afecta ponerle. Te afecta. Tenés haters de repente, te afecta. Saludos, bendiciones. Les mandas un besito. Un besito al aire. Bendiciones para su día. No. Mirá. Hay oposición en todas las cosas. Igual es rico que la gente esté tan pendiente. O sea, yo digo que hay gente que le encanta andar comentando mal y es porque están súper pendiente. Y yo creo que le pasa a todos los artistas, en todos los géneros. O sea, a todos nos pasa. Y, pero, no sé, como que no... Sí, obviamente que hay ciertas cosas que a uno siempre le afectan y yo igual soy súper insegura. Entonces, como que de repente duele y es hiriente. Pero no solamente los haters como con respecto a la fama, sino que la gente en general es muy hiriente. Yo de repente, no con cosas mías, pero a veces me meto a Twitter, por ejemplo. Ah, pero Twitter es... A leer cosas como nada, ni siquiera cosas mías, como cosas de lo que está pasando. Y la gente es heavy. O sea, y lo peor de todo es que generan una realidad que no es. O sea, como que... No sé. No sé. No sé. No sé. Yo nunca no tengo memoria de haber como tuiteado algo feo en contra de alguien o haberle comentado algo feo a alguien y me sentiría muy mal haciéndolo. Porque yo quizá alguna vez sí leí un comentario feo y a uno le duele. Entonces, es interesante que la gente esté tan pendiente, pero al mismo tiempo siento que no es bueno. No, obvio. Obvio. Tanta maldad. Tauro. Tauro. Me encanta. ¿Pasaste bien? Sí, demasiado. ¿Sí? Sí. Es que he tenido un día de promo muy bonito. Buenísimo, buenísimo. No había cantado nunca el cumpleaños feliz en vivo. No lo sabía. Eres la primera. Bueno, 5 de septiembre para todos los que están mirando. Tienen que ir a verla a Cami a la trastienda. Que la va a romper tremendo lo que cantás. Cami, felicitaciones. Carrerón por delante. Y gracias Lalo por estar aquí. Esto fue La Casa del Pop con Cami. Un aplauso para ella. Gracias. Nos vemos la próxima.